El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la actuación de España al acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, afirmando que actuó conforme a la ley y por una causa humanitaria. Sánchez, que ha reducido al mínimo su agenda prevista para su viaje a Nueva York, se quedará en la isla Canaria hasta el viernes para hacer un seguimiento de la erupción del volcán. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha arrancado su agenda en Nueva York con un encuentro con el secretario general de la OTAN, Jensen Stoltenberg. Poco después, el presidente ha comparecido ante los medios para tratar varios temas de actualidad, como la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. El gobierno de España hizo lo que debía, que es dar una respuesta a esta cuestión humanitaria, y lo hizo como debía, es decir, conforme a la ley. Sobre la investigación del rey emérito. Es que no hay ningún freno, que el Estado Social y Democrático de Derecho de nuestro país funciona, y que aquí no hay ningún trato de privilegio a ninguna persona, a ningún ciudadano, se llame como se llame y se apellide como se apellide. O sobre presupuestos generales del Estado. Pues evidentemente, yo lo que le puedo garantizar es que va a haber presupuestos, que los vamos a presentar en tiempo y forma, y que van a tener un objetivo claro, y es el de la recuperación económica justa. El presidente ha viajado hasta Nueva York para intervenir en la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas, antes de regresar de nuevo a La Palma. Gracias.